Míster, vamos a empezar por lo de, si te parece, la cautelar. ¿Tú confías en que el chico pueda jugar? Bueno, de momento no tengo noticias, no sé si hay alguna noticia oficial. De momento nada. Nosotros lo tenemos preparado con él. Evidentemente, si está a jugar, porque es un jugador muy importante para nosotros. Entonces, bueno, lo hemos preparado todo sin él. Entonces, de momento seguiremos trabajando sin él. Si al final se consigue esa cautelar, bueno, yo creo que si hay una cautelar para algunos, tiene que haber para todos en ese sentido. Es un poco extraño que se den algunas cautelares y otras no. Pero bueno, ojalá pueda estar. Para nosotros es muy, muy importante. Es un jugador a balón parado, defensivo, ofensivo, para todo. Ha sido titular todo el año y, bueno, lógicamente es un central muy, muy poderoso para la categoría. Pero bueno, mi mente está que no va a jugar. No quiero pensar... Él estaba ilusionado ayer. Pero mi idea, sinceramente, es que no voy a poder contar con él. En el caso de Utrecht, sí, pero el Utrecht reclamó, ¿no? Bueno, eso no sé cómo va. Todo esto te vuelvo a repetir al final. Yo, aunque reclames o no reclames, a mí me parece un poco injusto, faltando ocho o nueve jornadas, que gente que se queda, que no sean tarjeta roja directa por una agresión, que lógicamente eso sí tiene una sanción, pero todas las tarjetas amarillas y las dobles amarillas, me parece un poco surrealista que cuatro meses o cinco después un futbolista no pueda jugar. Otra cosa es una agresión. Entonces, bueno, yo creo que para todos hubiese sido mucho más correcto los ciclos y las dobles amarillas, evidentemente poder limpiarlas y poder tener, ya que no tienes prueba, no tienes penaltis, no tienes, pues bueno, poder competir todos con las mejores armas posibles, ¿no? Excepto una agresión que, lógicamente, hay un castigo y hay un castigo que hay que cumplir. ¿Qué tal llega el equipo? Bien, llegamos con muchas ganas. Estamos muy ilusionados, estamos muy fuertes, no hay lesiones. Bueno, vamos a ir a muerte a por ello e intentar conseguirlo, ¿no? Intentar meternos en esa final y seguir soñando, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy ilusionados. La verdad, estamos muy satisfechos. Han sido semanas muy buenas de trabajo, muy duras, con mucho calor. Tenemos la gente, mucha gente detrás de nosotros, empujándonos. Y bueno, es una oportunidad fantástica, muy bonita y vamos, cada día yo creo que hay más ilusión en el grupo, más fuerza y vamos a muerte. Vamos a ver lo que pasa. Hoy tenéis día de descanso, mañana es el último entrenamiento, pero ya no en Jerez, antes del partido. ¿Qué plan tienes de trabajo con los jugadores? Bueno, mañana a Dani le gusta mucho esta semana, siempre. Cuando jugábamos de sábado lo hacíamos, le gusta descansar el viernes para que la gente llegue mucho más. La verdad es que el descanso de viernes nos ha ido siempre muy bien, siempre lo hemos hecho, hemos ganado. Y ya un poquito también, no solo por superstición, sino porque las sensaciones son muy buenas, ¿no? Y allí pues haremos una activación. Tenemos un trabajito de hora y media, un poquito de balón parado. Haremos una activación y jugar un poquito, que cojan las chispitas. Se puede hacer un buen entreno porque hay tiempo, el partido es a las 10 de la noche, o sea que tenemos prácticamente más de 24 horas para volver a competir. Me han dicho que el campo está muy bien, el entrenamiento además, o sea que vamos a poder hacer una buena sesión de entrenamiento, descansar, estar juntos. Yo creo que es muy importante el juntarnos en un momento tan importante el año y hacer una buena sesión y afrontar y a descansar bien para el domingo afrontar la historia. ¿Y en los dos días de concentración alguna charla, algún vídeo, alguna idea, algún plan de motivación para... Bueno, tenemos cositas, ¿no? Es un grupo muy simpático que se pica mucho entre ellos y bueno, tenemos ahí preparados, se hace muy largo el domingo, al ser partido tan alejado. Bueno, tenemos ahí cosas preparadas para ellos también, para, aparte de la activación que hagamos el domingo un poquito, de poder caminar, de poder hacer algo de activación después de desayunar. Pero a lo largo de la mañana sí queremos que no estén permanentemente pensando en fútbol, sino que piensen en otras cosas y yo creo que es lo mejor, ¿no? ¿Todavía no tienes pensado el once? ¿Es muy complicado, es tan complicado hacer el once de este partido con tantos futbolistas? Bueno, tienes todos, Luis, al final tienes a todo el mundo. Nunca he tenido a todo el mundo, entonces también se me ha hecho más complicado. Y luego los cinco cambios, lo que os decía, lo llevo diciendo a lo largo de la semana, ¿no? Yo creo que hay que ser inteligentes en los minutos y porque esa última media hora, si todo va a normal, se va a jugar el partido ahí, yo creo, ¿no? Y nosotros ahí tenemos jugadores importantes que a lo mejor en 60 minutos no son tan determinantes, pero cuando el contrario está cansado, sí son importantes, ¿no? Entonces eso me hace dudar a la hora de elegir un poco el perfil de los futbolistas, ¿no? Más que otra cosa. Y luego, bueno, pues que están todos y eso no me ha pasado nunca, ¿no? Prácticamente, entonces no es fácil. Y han llegado bien, las sensaciones de Mika y Antonio son buenas y si jugamos con dos extremos y un nueve, pues ya Mika no tendría entrada a lo mejor de inicio y está muy bien. También si jugamos con dos exteriores, Jaco está bien, Zafra está bien, Javi es distinto. Es que tenemos, bueno, tenemos alternativas y tenemos que darle un poquito de vueltas a todo eso, ¿no? Y más, decía esta mañana que Dimas Carrasco, el técnico de Ciudad, que ellos quieren seguir siendo fieles a su sistema, a su estilo de juego, que ellos no van a especular que quieren tener la pelota. Esa va a ser la clave un poco del partido, es decir, ¿quién consigue tener más posesión de balón? Bueno, de cómo está el campo, ¿no? También, para el tema de la posesión tienes que tener un buen campo, me imagino, eso es lo primero. Y lo segundo, yo he dicho algo a la semana, somos dos estilos diferentes, nosotros somos más verticales, somos más explosivos, somos más de jugar por fuera, de entrar mucho con los laterales, somos diferentes. Ellos son un fútbol más control, más de tener más la pelota, yo creo que se va a ver un buen partido, ¿no? Aquí se vio un buen partido, se vio un partido de, como digo yo, de play-off, partido diferente, dos propuestas diferentes y yo creo que se va a ver un buen partido, ¿no? A veces cuando las propuestas son parecidas, el partido se convierte más monólogo, más rollo, ¿no? Cuando las propuestas son distintas, cuando un equipo quiere velocidad, el otro quiere control, yo creo que ese choque puede ser bueno, ¿no? Bueno, somos dos buenos equipos diferentes, pero dos buenos equipos y, bueno, es play-off, si queremos subir jugando contra malos equipos, estamos equivocados, ¿no? Ellos tienen pegada también, pero construyen bien desde atrás, que yo creo que esa ha sido la clave del ciudad durante toda la liga, ¿no? Efectivamente, aunque tenga alguna baja importante para este partido, trabajan muy bien, ¿no? Les gusta tener la pelota, ¿no? Es un equipo que ha pasado por rachas, rachas muy positivas, luego antes del parón fue quizá el momento más difícil de ellos, con las derrotas, han tenido tres o cuatro derrotas importantes, que les han hecho goles además, y bueno, pero generalmente a lo largo del año, yo creo que ha sido el equipo que más ha estado líder de la categoría, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que respetarlo, al final hemos llegado con los mismos puntos, y bueno, cada uno tiene la manera de elegir, yo nunca, a mí no me gusta que la gente cuestione la manera de jugar de cada uno, ¿no? Yo cuando toda esta gente que le gusta mucho el control del juego, que le gusta mucho tener la pelota, descalifica un fútbol de contraataque, un fútbol de velocidad, un fútbol diferente, yo creo que se equivoca, ¿no? Cada uno elige la manera de competir, de jugar, con los jugadores que tenga, y al final lo que te exigen es buenos resultados, buenas sensaciones, y son, te repito, dos propuestas totalmente diferentes. Sí, me dice que estabas hablando de que los jugadores se llevaban bien, que tenían ganas, ¿puede ser decisivo la capacidad que van a tener ellos a la hora de tomar decisiones, tanto en ataque como en defensa? Yo creo que es un partido para los futbolistas, más que para los entrenadores, ¿no? Yo esas cosas las aprendí a Luis Aragonés, era muy bueno cuando enfocaba esas finales de que no se juegan, hay que ganarlas, son partidos de futbolistas, yo creo, y se lo decía yo a los jugadores, que es hora de ellos ya, tú puedes ayudarles a trabajar, vas a determinar en los cambios, yo creo que el entrenador va a ser importante, más que en la alineación, en esos cinco cambios, a ver cómo los tenemos, que depende cómo vaya el resultado, el tipo de partido que va a cambiar, si vamos ganando, si vamos empatando, si vamos perdiendo, pero yo creo que es un partido para ellos, ¿no? Para los futbolistas, para que lo saquen adelante, para que disfruten, para que compitan, y bueno, son los partidos que todos queremos jugar, yo creo que es lo bonito de todo esto, ¿no? La historia del fútbol, tú cuando no te juegas nada es muy triste en el fútbol, cuando llegas a una competición faltan tres, cuatro jornadas y no te juegas nada, es muy triste, ahora te lo juegas todo en 95 minutos, bueno, pues es un contraste, ¿no? No hay vuelta atrás, es lo que pasa el domingo y ahí se va a acabar, entonces es lo que tenemos que enfocar y tomarlo como un disfrute, como muy bonito para el club, para la ciudad y yo creo que es la mejor manera de que las cosas salgan bien, si estamos pensando en que vamos a salir, que es un partido exigente, difícil, que hay que ganar, que, bueno, pues al final la gente no está fina, no está bien y tenemos que estar bien, para ganar el partido tenemos que estar alegres, dinámicos, contentos, ilusionados y es lo más importante. A mí se me gustaría que le lanzaras un mensaje a la oficina, que va a estar muy expectante, no va a poder ir allí, pero va a estar muy pendiente, que os ha animado mucho durante este tiempo, ¿qué le dirías? Sí, y nos hemos sentido muy animados, aunque estamos muy solos, porque, bueno, yo sé cómo, si se hubiese podido entrar a los entramientos, si se hubiese podido entrar en el anexo, yo creo que el equipo estaría mucho más, pero estamos en todo, en redes sociales, en la calle, en todo, hay una ilusión tremenda y, bueno, que confíen en que nosotros vamos a dejarnos la vida en el intento, es una oportunidad fantástica para todos, yo creo que Jerez se merece otro fútbol en la ciudad otra vez y vamos a ir a muerta por ese partido el domingo, ¿no? Y la pena es que no puedan estar, pero digo lo mismo, el fútbol sin gente, lo decía ayer, es tristísimo, un estadio vacío es lo más triste que hay en el deporte, ¿no? En todo, entonces, bueno, ellos no van a estar, pero van a estar, se va a juntar mucha gente a ver el partido y ojalá eso nos tiene que dar mucha energía en los momentos difíciles, saber que hay mucha gente pendiente, mucha gente que quiere, mucha gente que va a estar ilusionada, ya no solo las familias, la gente cercana a nosotros, sino mucha gente en la ciudad, muchos socios, muchos aficionados que quieren que lo consigamos y, bueno, por ellos lo vamos a intentar y por ellos vamos a pelear también.